Música Productos y servicios para condominios La sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades Hoy jueves tenemos en la continuación de nuestra sección de productos y servicios para condominios Hoy vamos a hablar de tecnología Sigles Velázquez es nuestro invitado La empresa se llama IT Noroeste Sigles, muy buenos días Te habla Elías Santana desde Radio Comunidad.com Elías, buenos días, ¿cómo estás? Bueno Sigles, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar en la sección de productos y servicios para condominios Muchas gracias No Elías, gracias a ustedes por la oportunidad y por este espacio que nos brindan el día de hoy Cuéntanos Sigles, vamos a presentar la empresa ¿Cuándo nació y por qué? Claro Elías, fíjate Nosotros, aquí la empresa se llama IT Noroeste Realmente es tecnología de la información del noroeste Nuestra empresa, nuestra empresa, disculpa, comienza aproximadamente en el 2003 ¿Verdad? Como una pequeña empresa en Galicia, España Y desde entonces hemos ido creciendo Hasta convertirnos en una empresa de servicios de tecnología de la información Y en el 2016, exactamente en el 2016, abrimos nuestras oficinas aquí en Caracas Gracias a que, bueno, fueron surgiendo clientes importantes y para poderle dar una atención mucho más cercana a estos clientes Decidimos incursionar en nuestro país y creer en nuestro país y abrimos nuestras oficinas acá en Caracas en el 2016 Y desde entonces, bueno, hemos estado creciendo conjunto con el país Y cuéntanos, Sigles, a qué se dedica desde el principio de que nació allá en Galicia A qué se dedica la empresa Y de dónde viene el nombre ¿Por qué esa denominación? Ah, ok Te cuento un poco el nombre de la empresa IT, bueno, tecnología de la información y noroeste Porque Galicia queda al noroeste de España Y entonces de allí, específicamente en Santiago de Compostela Se inicia nuestra empresa Entonces, de allí un poco surge el nombre de la empresa Luego nosotros, al inicio de todo, nos encargamos Realmente el fuerte de nuestra empresa es el desarrollo de software Pero no cualquier software Nosotros desarrollamos los software a medida De acuerdo a las necesidades que requiere el cliente Nosotros partimos de la filosofía De que el cliente no debe adaptarse a un software en específico Sino el software adaptarse a esas necesidades Y requerimientos que posean o necesiten estos clientes Entonces nuestro fuerte Realmente, aparte de los servicios y soportes tecnológicos Es el desarrollo de software A medida Cuéntanos, ¿qué tipo de experiencias recuerdas Te parece que es relevante compartir con el público De los condominios en Venezuela? Fíjate Nosotros, ahora mismo es que estamos empezando a incursionar En la parte de condominios Tenemos un software que ya te voy a hablar un poco más adelante De este sistema que tenemos para los condominios Pero fíjate Casualmente Elías, al día de ayer Estaba conversando con una amiga Que me dice Oye, Silas Fíjate que Soy ahora parte de la junta de condominios De donde yo vivo Oye, mira Entonces le comento sobre la entrevista El día de hoy Que qué casualidad Que el día de mañana O sea, el día de hoy Tenía esta entrevista Y justo en ese momento Ella me estaba conversando De que estaba siendo parte De la junta de condominios De su edificio Entonces Fue muy curioso Porque ella me dice Guau, mira ¿Sabes cuántas personas tenemos nosotros Personal propio Contratado Por la junta de condominios? 15 personas Esas 15 personas Son contratados fijos En ese condominio Y a eso súmale A los outsourcing Y los externos Que vienen A efectuar un trabajo En específico Ya sea, no sé A un servicio De tubería A un servicio Al aire Al ¿Cómo se llama? Al ascensor Entonces Fíjate Esto va muy de la mano Con lo que te quiero comentar Del software Que nosotros tenemos Porque también se lo estoy comentando A ella El software que nosotros tenemos Es un software Que les puedes permitir A cualquier entidad De condominio Poder administrar Y poder llevar un control Incluso del personal Que tienen contratados Dentro de su condominio Aparte Que si vamos un poco más allá Este software Que tenemos Les puede permitir De una u otra forma Hacer un poco Más inteligente Digamos esto No sé si has escuchado O has podido leer O visto por allí Estos edificios inteligentes Donde Puedes ingresar Con retina de ojo Con un biométrico Bueno, nosotros Son porque tenemos Actualmente Hace esas funcionalidades Nosotros podemos tener El control de acceso Al edificio Ya sea por una huella digital A través de un biométrico O a través de unas Tarjetas RFID Con lo cual Nos permite Un poco más de seguridad Y tener un mayor control De las personas Que ingresen A nuestro condominio De igual forma Se puede controlar De esa misma forma El acceso A los estacionamientos Sabiendo Podemos registrar En todo momento Los vehículos De los propietarios Que pertenecen A ese conjunto Residencial Por decir algo Entonces Yendo también Lo que sería La automatización O adecuando Todos estos controles De acceso A los condominios El sistema Que te quiero comentar Que te estoy comentando Actualmente También lleva Lo que es la parte De morosidades Allí puedo saber En todo momento La morosidad De cada uno De los habitantes O de los que forman Parte de este condominio También se lleva Lo que es la parte De facturación Apertura Cierre de caja Los conceptos facturables Algún otro tipo De actividad Inherente A los servicios Que pueda estar ofreciendo El condominio Ya sea La parte De reservaciones Cuando te hablo De reservaciones Tú dirás Oye Pero esto no es un club Pero si se puede Sabemos O tenemos conocimiento De condominios Donde ellos pueden Reservar Incluso alquilen Espacios Como por ejemplo Un salón de fiesta ¿Ok? Sí Un espacio O un área De una piscina Para algún tipo De evento Cosa que me parece Muy bien Porque de esa forma El condominio Puede Tener una entrada Extra ¿Verdad? Que luego De esa entrada Podría ser Utilizada Para el mantenimiento De este edificio Por decir algo Que sea un edificio Entonces Con el software Nosotros podemos Administrar Ese tipo De actividades ¿Ok? En el momento De hacer Reservaciones De Como bien te decía De un salón de fiesta De un área De la piscina De pronto De unas canchas Deportivas ¿Ok? Para poder tener Un mayor control Yo puedo Registrar Una obra En específico Para poder hacer Las reservaciones Puedo incluir Propietarios Que vayan A jugar conmigo Hablando De una cancha De tenis Puedo Estar Invitado Se pueden Establecer Normas Y todo eso Como el software Es completamente Escalable Y parametrizable Y configurable Yo puedo Dentro de este software Definir La cantidad De externos Que van Que pueden Ingresar A mi condominio Para X actividad Si por ejemplo Se reserva O alguien Me alquila Un salón De fiesta Y yo tengo Que tener Un control De la cantidad De personas Que van A ingresar A este salón De fiesta De hecho Estarían entrando A mi condominio El software Nosotros Le cargaríamos Una lista Un listado De todas Esas personas Invitadas Y a través De la vigilancia El vigilante El vigilante Tendría Un acceso Un computador Donde Él tendría El sistema Abierto Y a medida Que vayan Llegando Las personas Él puede Ir verificando Si realmente Está o no Está registrada En el sistema Un poco Para ir ya Saliendo De esta De este vigilante Tradicional Que lo tenemos En la entrada Con una hojita Y una carpetita Y te No hombre Vigila Para donde se dirige Este tipo de cosas Cuando te digo Que es totalmente Adaptable Es porque Como es un software Desarrollado Por nosotros Y el código Lo tenemos nosotros Podemos adaptarlo A cualquier tipo De necesidad Como bien Te lo estaba comentando Al principio Y escalable Porque el software Es capaz De conectarse Con cualquier Otro software Ya sea contable Administrativo O de no ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar De que el software Te lleva Toda la parte De deudas La Digamos que La administración Porque tú pagarías Las deudas Los eventos Que tengas A través De nuestro software Y la parte De De las actividades Todo eso Que se factura A través del software Debe ir A una contabilidad Muchos de los condominios Tienen la contabilidad Externalizada Cosa que me parece Muy bien Porque bueno Te quitas un dolor De cabeza En este sentido Pero muchos De estos contables Necesitan Un cierta Información Ya sea Un libro de venta Un libro contable Algunos informes Algunos registros Todo este tipo De información Que la suministra El sistema Pero yendo Pero yendo un poco Más allá Imaginemos que Esta Esta empresa Externa Que contratamos Como contadores Utiliza Software Administrativo O cable Nosotros A través del software En vez de pasarle Impreso O a través De un PDF O una documentación Que necesita Automáticamente Pudiésemos Hacer un enlace O una interfaz Para conectar Nuestro software Con los software Que poseen Este tipo De empresas Contables Estamos Conversando Con Sigles Velázquez Él es de la empresa IT Noroeste Es nuestro invitado De hoy En la sección De productos Y servicios Para condominios Estamos llevando Adelante Esta información Cuéntanos Sigles Cuando nos hablas De un edificio Inteligente Un edificio De la avenida Victoria Que fue Construido En los años 50 Un edificio En la urbanización Manzanares En el municipio Baruta Que fue Construido En los años 80 O un edificio De Vamos a decir Del boulevard Del cafetal También de los años 60 Pueden transformarse Pueden convertirse En esa Denominación De un Edificio Inteligente O eso Solo está Reservado Para los Nuevos Edificios Que nacen De esa Manera Mira Elías Muy buena Tu pregunta De verdad Que es Estupenda Tu pregunta Porque Suelen Hacerlo Bastante Sobre todo Personas Que tienen Como tú Bien Lo está Diciendo Son Edificaciones Que tienen Data De más De 40 50 Años Pero no Por esto Quiere decir Que quedarían Fuera del Espectro De Edificios Inteligentes Tranquilamente Y sin ningún Problema Elía Te lo puedo Decir Que este Tipo De edificaciones A las cuales Tú estás Comentando Pudiesen Entrar Y pudiesen Ser Edificios Inteligentes ¿Qué Necesitarían Obviamente Necesitarían Un poco Más Que lo Que Actualmente Un edificio Nuevo Posee ¿Por qué Te lo Puedo Te lo Digo Porque Las edificaciones Nuevas Ya vienen Pensadas Con Con Un esquema De cableado Donde De pronto Estuve Están Más Adecuadas Pensando Un poco A futuro Entonces Cosa Que no Sucede O no Sucedió En su Momento De la Construcción De estas Edificaciones Que Me Nombraba Pero Eso No Es Ninguna Traba Para Poderlos Hacer Inteligentes Porque Simplemente Estas Personas Que Tendrían Unos Edificios Como Lo Que Me Comenta Se Utilizaría O Tendrían Que Utilizar Equipos Igual Estos Mismos Equipos Que Te voy A Nombrar Los Tendrían Que Utilizar Las Edificaciones Nuevas Estoy Hablando De Lectoras Biométricas ¿Ok? El Cableado Un Cableado Obviamente El Cableado Y Unas Lectoras Ya Sean De RFID Y Bueno Los Equipos De Computación Necesarios Para Poder Operar La Ventaja De Nuestro Sistema Es Que Lo Tenemos Digamos Que En Dos Presentaciones Vamos A Hablar Vamos A Decir Que Serían Dos Presentaciones Una Presentación Es La Que Yo Digo Que Es La Más As As Asequible Para Todos ¿Por Que? Porque La Primera Esta Primera Que Te Voy A Decir Estaría En Un Cloud Lo Que Nosotros Llamaríamos El Sistema Estaría En La Nube ¿Ok? Ustedes Tendrían Acceso O Las Personas De Condominios Tendrían Acceso A Traver Nuestro Sistema A Través De La Nube A Través De Se Conectarían Sin Ningún Problemas Esto A Que Viene A Contra La Segunda Opción Que Te Doy La Segunda Opción Que Te Doy Es Que Tendrías Ya Aquí En Esta Ecuación Tendríamos Que Meter A Una Persona Tendríamos Que Contratar A Un Técnico En Computación Que Administre Ese Servidor Que Esté Pendiente De Las Conexiones De Los Cableados Que No Me Falla Absolutamente Nada Y El Resguardo De Estos Equipos Que Muchas Veces Son Bastante Gostosos Con La Primera Opción Que Yo Te doy Claro La Nube La Inversión Es Muchísimo Menor Para Cualquier Condominio Solamente Podrías Tener Una O Dos Computadoras La Persona De Vigilancia Tendría Su Computadora Al Inicio Y Esa Misma Computadora Pudiese Servirnos Como Un Ministerio Para Las Lectoras Y Los Controladores De Geométricos Que Se Estarían Utilizando Y Colocando En Los Controles De Acceso Si Les El Utilizar El El Desarrollo Que Ustedes Tienen El Programa Que Tienen Que Más Que Administración De Condominio Nos Ayuda A Manejar La Comunidad A Manejar Globalmente Más Allá De La Administración Pero Me Quería Referir Al Punto Justamente De Si Ese Software Necesita Que Tengamos Nuestra Empresa Administradora Que Lo Maneje Nuestra Empresa Administradora O Ustedes La Experiencia Que Tienen Es Que Lo Maneja Alguno De Los Vecinos De La Comunidad Como Te Digo El Sistema Es Completamente Parametrizable Y Como Es Parametrizable Acción A Estas Empresas Administradoras O Si Las Dejamos Fuera De La Ecuación Te Digo Se Puede Permitir A La Empresa Administradora Que Sucede Lo Que Pasa Es Que Aquí Vamos A Manejar Información Sensible Me Refiero A Que Vamos A Manejar Información De Nuestros Propietarios Nombres Apellidos Cédulas Dirección Números De Teléfonos Entonces Una Información Bastante Sensible Administradora Teniendo Acceso A Esta Información Más Sin Embargo A Través De Nuestro Sistema Como Te Dije Era Parametrizable Nosotros Podemos Definir Un Usuario Y A Través De Su Usuario Definirle Ciertos Permisos A La Administradora Para Dejarle Ver Y No Dejarle Ver Cierta Información Dentro De Nuestro Sistema Entonces Tranquilamente A Través De Este Sistema La Administradora Con Un Usuario Con Un Permisos Muy Muy Pero Muy Bien Definidos Pudiésemos Dejarlo Ver Cierta Información La Información Que Realmente Le Vas A Servir Para Hacer Su Trabajo Te Quería Comentar También Elías A Si Aparte Del Sistema O sea El Sistema Viene Con Una Web Que Nosotros La Llamamos La Web Del Propietario La Web Del Propietario Es Una Aplicación Dos Versiones Es Una Aplicación Para Teléfonos Celulares Un App Y También La Tenemos En La Versión Web Esta Web Del Propietario Que Posee O Que Beneficios Le Aporta A Un Propietario De Un Condominio Puede Consultar Sus Deudas A Través De Un Dispositivo Puede Ver Las Puedes Realizar Pagos En Líneas A Través De Los Botones De Pago De Cualquier Banco Que Ustedes Desinan O Hacen Una Transferencia Y Hacen La Cuse A Través De La Aplicación Del Pago Que Acaba De Realizar Puede Efectuar También Reservaciones Ya Sea A Canchas Deportivas Que Posee El Condominio O De Espacios Como Estuvimos Conversando Anteriormente Estos Espacios Un Área De La Piscina Un Salón De Fiesta Puede También Recibir A Través De Su Aplicación Notificaciones O Comunicados De La Comunidad Del Condominio Y Entre Otras Opciones Más Ahora Mismo Recuerdo Son Estas Que Acabo De Comentar Pero Eso Sería A Través De Una Aplicación Para Teléfono O Si No Tienes Si No La Quieres Instalar A Través De Una Web Que Se Llam La Web Del Propietario Sigles Ya Estamos En Los Minutos Finales De Nuestra Conversación En La Sección De Productos Y Servicios Para Condominios En El Programa Mi Condominio Punto Com En La Radio ¿Cuáles Son Los Pasos Supongamos Que Alguien De Un Condominio Nos Escuchó Y Dijo Oye Yo Quisiera Implantar Este Nada Pónganse En Contacto Con Nosotros A Través De Mi Correo Electrónico Que Es Como Mi Nombre Sigles Y Arroba Gmail Punto Com Y Bueno A Través De Mi Teléfono Que Es 0412 811 5455 Podemos Repetirlo Sigles El Teléfono Por Favor Más Lentamente Claro Que Mi Teléfono Es 0412 811 5455 55 Bien Muchísimas Gracias Sigles Tienen una cuenta En Instagram Por casualidad Te la envío Luego Elías Porque ahora mismo No la tengo a la mano Perfecto Perfecto Si nos la puedes enviar Para Para divulgarla Y para estar Enlazado Constantemente Sigles Una pregunta ¿Qué edad Tienes? Yo tengo 46 años 46 años Bueno Que interesante Que un hombre Joven En su etapa Más productiva Ya esté Pensando Y diseñando Este tipo De productos Para los condominios De verdad Que muy agradecido Por este esfuerzo Que están haciendo Sigles De brindarle Esta herramienta Tecnológica A las comunidades Tienes aquí En mi condominio Punto com Profesionales Que estamos A la orden De ustedes Muchísimas gracias Elías Por el espacio Por el tiempo Y bueno Cualquier cosa Estamos a la orden Siempre Gracias Sigles Muchas gracias Muy buenos días Chao Hasta luego Feliz día Si quieres presentar Tus productos Y servicios Para condominios Envía la información Y tus datos De contacto Al correo Info Arroba Micondominio Punto com No 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 ¡Gracias!